Febrero está destinado a ser uno de los mejores meses de 2022, es por eso familia de Vandal que os hemos preparado este reportaje con un calendario de lanzamientos repleto de grandes producciones que llevábamos años esperando. ¡Pueden ser un boom! Así como de algunos juegos independientes que llegarán para sorprendernos y ofrecernos una experiencia fresca e innovadora. Algunas remasterizaciones y versiones para Nintendo Switch. Pillar papel y boli porque llegan auténticos juegazos. Y antes de empezar, dadle un fuerte like si tenéis ganas de todo lo que está por venir en Febrero. No olvidéis suscribiros al canal y darle a la campanita para estar siempre informados. Gracias por confiar en nosotros. Y si estáis listos, ¡vamos allá! Life is Strange Remastered Collection, el primer día del mes. Es uno de esos estrenos que no podemos pasar por alto. Square Enix lo anunció a través de un comunicado oficial con la remasterización de las dos primeras entregas. A darle caña. Hay que destacar The Waylanders. El día 2 de febrero se publicará la versión 1.0 de un juego de rol español que llevaba un tiempo en desarrollo en acceso anticipado y que por fin dará el salto a una versión definitiva. Viajes en el tiempo, mitología céltica y medieval, ¡vaya pasada! Uno de los grandes, el día 4 de febrero se estrena Die Light 2 Stay Human, un ambicioso juego de supervivencia zombie en primera persona que llevábamos años esperando y que promete darnos contenido por muchísimas horas. Volvemos a la increíble rapidez del parkour contra batallas de zombies. Un mundo post-apocalíptico repleto de innovaciones. Tiene buena pinta. Y cuatro días después, el 8 de febrero se estrena Shifu, el peculiar indie de lucha en el que cada vez que morimos, nuestro personaje envejece. No hemos visto una calidad de artes marciales tan buena desde hacía tiempo. Hay que darle las gracias a Slow Club, el trabajo parece bestial. El mismo día, Olly Olly World. No se nos puede pasar por alto este también de corte independiente. Una divertida experiencia de skate en dos dimensiones que en esta entrega apuesta por un tono más abierto enfocado a la aventura. Bienvenidos al mundo de Ratland. Seguimos calentando motores con Edge of Eternity, el 10 de febrero. Un juego de rol que llega a consolas después de su estreno en PC. Probad este JRPG de mundo abierto. El Nintendo Switch llegará el 23 de febrero, unos días después. Aguantad, aguantad. Crossfire X, uno de los shooter multijugador más exitosos en China, se lanzará en Xbox Series X y Xbox One el 10 de febrero. Los de Remedy han creado una campaña que se suma al multijugador. Su trailer lo pudimos ver en The Games Awards 2021. Así que preparaos. Llegan versiones para plataformas como Kingdom Hearts, el 10 de febrero para Nintendo Switch. Esta colección de juegos llegará a la híbrida y con alguna polémica, porque lo hará con la Cloud Version, que utilizará la tecnología del juego en la nube para ejecutar estos títulos en la consola. Parece mentira el 20 aniversario de la saga. Assassin's Creed The Ezio Collection. Una adaptación con todas las de la ley, sin necesidad de Cloud Version. Los tres de la trilogía de Ezio Auditore, de la que siempre estaremos agradecidos a Ubisoft. El 17 de febrero nada será verdad y todo volverá a estar permitido. Las ganas son tremendas. The King of Fighters XV tuvo recientemente una fase beta que pudimos probar. Nos dejó buenas impresiones gracias a un ritmo de juego rápido, combates emocionantes y un apartado técnico renovado. El juego online deberá ser bastante sólido y debutará con una enorme colección de luchadores. Hay que estar preparados. 17 de febrero. Dejamos la lucha para irnos a la estrategia con Total War Warhammer 3. Quieren que los jugadores vayan preparando su mejor arsenal para lo que les depara en esta aventura. Creative Assembly nos regalará en esta entrega más cositas como las tierras demoníacas de Slanish, el reino gélido de Kislev y el infernal Khorne. Llega la hora de la batalla. Uno de los grandes. El 18 de febrero se lanzará Horizon Forbidden West en PlayStation 5 y PlayStation 4. El título de acción en mundo abierto de Guerrilla Games que pretende ser más grande, más completo y más libre que la primera entrega de la saga. Volvemos con Aloy a vivir una formidable aventura. Uff, vamos con Destiny 2 La Reina Bruja, el nuevo DLC del juego. Donde exploraremos el mundo trono de Sabatún. Un retorcido reino de corrupción y esplendor y seremos testigos de un frágil equilibrio entre fuerzas estremecedoras. Un nuevo complemento que se hace muy lujoso. El 22 de febrero llegará Sol Cresta, una secuela tardía de los clásicos Shoot'em Up, con las claves y fórmula de juego de estos títulos ochenteros. Un sistema de combinación que nos permitirá jugar con tres naves. Llegan los redobles de tambores para Elden Ring, el 25 de febrero. La próxima gran obra de From Software que también apostará por el mundo abierto manteniendo la exigente dificultad y la atmósfera misteriosa marca de la casa. Muchos llevábamos meses esperando este título. La auténtica epicidad es posible, tan solo en unos días. Aunque también tenemos carreras. El 25 de febrero llegará Grid Legends. Electronic Arts y Codemasters tiran la casa por la ventana. Una jugabilidad brutal con más de 100 vehículos y 22 pilotos que competirán en más de 130 rutas por todo el mundo. Una inteligencia artificial que nos va a abrumar. Y acabamos el mes con Italiar Sofi 2. Sí, también el 25 de febrero. Con los avances técnicos conseguidos en los dos últimos Italiar y Risa. Mejoras palpables con un mundo más inmersivo, más bonito e interesante de explorar. ¿Qué os ha parecido el mes? Cualquiera de estos juegos lo tenéis en la web de Vandal por si queréis saber mucho más sobre ellos. Dejándose en los comentarios cuál es el que más estáis esperando. Os leemos siempre. Muchísimas gracias y nos vemos muy pronto. ¡Gracias!